Cansado de vagar Por una y mil veredas Buscando lo que nunca jamás iba a encontrar Hasta que un día mi madre me dijo Hijito mío, no busques lo perfecto Que no lo encontrarás Recuerda que mujeres sobran en este mundo Y que sin una de ellas un hombre vivirá Si buscas lo perfecto sabes que no es humano Y lo que es perfecto del cielo bajará Rezándole a mi Cristo me pasaba las horas Pidiéndome mandara un amor de verdad Ahora me ha llegado como arte de magia Que grande es el cielo que todo quita y da Música Recuerda que mujeres sobran en este mundo Y que sin una de ellas un hombre vivirá Música Si buscas lo perfecto sabes que no es humano Y lo que es perfecto del cielo bajará Música Rezándole a mi Cristo me pasaba las horas Pidiéndome mandara un amor de verdad Música Ahora me ha llegado como arte de magia Que grande es el cielo que todo quita y da Música 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 Música